Definición intuitiva del límite de una función En este video continuamos con la comprensión del concepto del límite de una función cuando la variable atiende a un punto específico, mediante la sistematización del análisis de funciones que se realizó en el video anterior con los registros gráficos y algebraicos, los cuales apuntan en la misma dirección, la obtención del límite de una función con la igualdad de la aproximación por izquierda y derecha del valor especificado. Estas aproximaciones se les conoce como el límite por la izquierda y derecha, llamados límites laterales. La representación algebraica de los límites laterales es la siguiente. El límite de f de x es l cuando x tiende a a por la izquierda. El límite de f de x es l cuando x tiende a a por la derecha. El límite de f de x es l cuando x tiende a a e incluye implícitamente la existencia y la igualdad de los límites laterales. La expresión algebraica de f de x cuando x tiende a a es l, la definimos como el concepto intuitivo de límite de una función y significa que cuando f de x está suficientemente cerca de l, x también lo está de a para toda x diferente de a. La interacción con el recurso GeoGebra te permitirá mayor comprensión del concepto mencionado. Escanea el código QR con tu teléfono celular. En la tabla siguiente se te dan algunos ejemplos para la función racional f de x igual a x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Observa que dicha función está definida para toda x diferente de 3 y que a vale 3 y l vale 6. En la tabla se muestran los diferentes valores de epsilon y delta, así como los intervalos correspondientes en que se encuentran f de x y x. Por ejemplo, cuando epsilon y delta valen 1, f de x se encuentra en el intervalo de 5 a 7, mientras x se encuentra en el intervalo de 2 a 4. A partir de tu interacción con el recurso GeoGebra y considerando los valores de la tabla, reflexiona en la siguiente pregunta. Si epsilon es igual a 0.01, ¿qué delta le corresponde y en qué intervalo se encuentra f de x y x? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? En efecto, el valor de delta es 0.01, mientras que f de x está en el intervalo de 5.99 a 6.01, y x está en el intervalo de 2.99 a 3.01. Cabe mencionar que puede considerarse cualquier otro valor de delta menor. Es claro que la definición del concepto intuitivo del límite de una función alrededor de un valor específico tiene la imprecisión suficientemente cerca. Esta se abordará en la definición formal del concepto del límite de una función en el apartado para saber más. Sin embargo, la definición intuitiva del límite de una función cuando la variable tiende a un valor específico es suficiente para la comprensión del límite de una función y la obtención de su límite. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión del concepto intuitivo del límite de una función. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se amplía, profundiza y formaliza el concepto del límite de una función. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje del cálculo del portal académico del CCH. ¡Gracias!